Esto es importantísimo para cualquier paciente oncológico, no estamos hablando solo de las mujeres, es para cualquier paciente oncológico. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es el primer taller, este es el primer taller que se está haciendo en la provincia y en los hospitales públicos, y se organiza con el fin de elevar la autoestima de este tipo de pacientes. La iniciativa, en realidad, comenzó por el área de dermatología. Dermatología, comentó, nos pareció espectacular, sumamente lindo hacer un primer taller, porque no es solamente, esto también es hacer docencia, porque acá el taller se divide en tres partes, se divide en una primera parte que fue informativa, con todas las características de la piel, qué es lo que pasa después de un tratamiento, cómo tienen que cuidarse, y después comenzó ahora que están en la etapa del maquillaje. Todas tienen su equipo de maquillaje y la tercera parte va a ser la reflexión final de estas pacientes que han venido hoy. Ellas se han inscrito libremente y van a ver cómo esto se va a ir replicando, ellas mismas lo van a replicar, y bueno, así que a través de toda la red de salud nosotros vamos a ir invitando siempre. Esta vez lo hicimos aquí, a través del departamento de docencia, del Hospital Interdistrita Levita, como vieron, contamos con la presencia también de los directores de la institución, y bueno, la colaboración fue amplia, a todo el mundo le gustó y recibimos el apoyo, la verdad que de todos. Gracias. Gracias. Gracias.